Aquí en el Pueblo Mágico de Candela, Coahuila, existe una parroquia y tres capillas, sobre todo de la fe católica. Y esta es la parroquia de San Carlos de Borromeo. Voy a platicar con el presbítero Rodrigo Hernández Cerda, que me da mucho gusto en que haya sentado aquí, pues conversar un poquito de lo que es aquí la peligresía, lo que es también aquí este templo, que pues el santo patrono es San Carlos de Borromeo, que sé que es un cardenal italiano y que pues era arzobispo de Milán. A ver, hábleme un poquito de eso. Bueno, pues como lo mencionó ahorita, él nació en Italia, vivió de 1538 a 1584, o sea que 46 años. Hacía grandes rasgos este santo, San Carlos de Borromeo, que es nuestro patrón aquí en Candela. Él se ganó el corazón de todos cuando en 1574 la peste invadió Milán durante diez meses. Él mismo como obispo iba diariamente con sus sacerdotes a visitar a los moribundos y regaló a todos sus bienes para la construcción de nuevos hospitales y para la compra de víveres. Carlos Borromeo tuvo un corazón ampliamente abierto a los pobres y necesitados. Supo sufrir con los que sufrían. En aquella ocasión, como Cristo, él quiso amar a los suyos hasta el extremo y mantenerse dispuesto a dar la vida por las ovejas. En su vida privada de oración, al obispo le gustaba meditar, con preferencia a la pasión de Cristo. Propagó la erección de las 14 estaciones del Viacrucis. Murió el 3 de noviembre de 1584 a los 46 años de edad. En 1610, 25 años después de su muerte, San Carlos Borromeo fue canonizado por el Papa Pío V y su tumba se encuentra en la misma Catedral de Milán. Su cuerpo está incorrupto también. ¿Es el templo de cuándo data esta parroquia, padre? Aproximadamente de 1694. Ahí tenemos una viga en los confesionarios, aproximadamente desde ese año. 1694. Y desde ese entonces, pues aquí se reúne la peligresía, los domingos, mediatinos, los sábados, las comuniones, los bautizos y todo eso. Sí, aquí esta comunidad es una tierra de misión. Desde 1931, aproximadamente, la estuvo atendiendo el presbítero Domingo Antonio Rico. Pues tuvo mucho tiempo aquí sin sacerdote. Posteriormente, me informa aquí la comunidad que tuvimos misiones redentoristas desde los años 1940. Posteriormente, en 1978, llegó a atender aquí el Padre Rafael Guerra Rincón, junto con las hermanas Oblatas de Santa Marta, que estuvieron aquí, pues alrededor de entre 20 y 30 años atendiendo. ¿Cuáles son las fiestas o qué día es la fiesta patronal, padre? Aquí la fiesta patronal la celebramos el 4 de noviembre, a la cual están invitados. Este va a caer sábado y tenemos también ya algunas actividades organizadas. Entre ellas, pues, viene el obispo, Monseñor Hilario González, a acompañarnos a la misa. Y tenemos también actividades de lotería, rodeo y, claro, las mañanitas a San Carlos a las 7 de la mañana. Muy bien, pues, una comunidad, un pueblo mágico de, repito, pues, aproximadamente unos 1.500 habitantes, muy tranquilos sobre todo, porque se retira mucha paz, y más estando aquí en la iglesia. Así es. Los invitamos para que vengan y, pues, no solamente a pasear, que es muy bueno, ¿verdad? También a visitar aquí en San Carlos y, pues, adiós mucho, señor. Muchas gracias, padre. Muchísimas gracias por atenderme y vamos a continuar con más en este programa. Candela, Coahuila, Pueblo Mágico. Reportajes de Alvarado.